1, 2, 3, 4 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Catalina, no Catalina, no Con cadencia me parta Mi colana tambor Por la calle encendida Se escucha un tambor Por la calle encendida Se escucha un tambor Y entre miles de canas se ve A Catalina, no Con su tambor Catalina, no Catalina, no Con cadencia me parta Mi colana tambor La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo de Bocio La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo de Bocio Y el menejo cachundo se mueve A Catalina, no Con su tambor Catalina, no 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 Con el esplujo de su capó Y siente el mundo gran emoción Catalina, no Catalina, no Catalina, no Catalina, no Y yo me siento cubriendo Con besos muchachita Catalina, no Catalina, no Catalina, no Me gusta, me gusta, me gusta Mi chaca, Catalina Ay que rico suena esta voz Catalina, no Catalina, no Catalina, no Salud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!